Trapachino Ya coroné Ya coroné Ya coroné Ya coroné Ya coroné Ya coroné Puñeta, ya coroné Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, y por eso nunca subestime mi fe Ya coroné, como dijo Kendo nunca subestime mi fe Lavando el dinero como Scarface, celebrando con un whisky escocés Si tú te consigues a otro me consigo a 10 Del penta al hotel, si no tengo carro es porque yo me mato Si no te llevaba al motel, vamos a hacerlo lento, pero bien violento Ella fuma sativa, mientras se lo meto, no me hables de cuentos Ya no creo en hadas, tampoco en palabras, solo las que escribo Porque son reales, real lo que vivo Mensaje del pana, consigueme un kilo Llamada perdida, quería un gramo mijo Viviendo de los que les gusta hueler, también de los que les gusta aprender Salí de la calle, no me quieren reconocer Perdóname Dios por ser lo que siempre quise ser Adicto a la fama, dinero y poder Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, y por eso nunca subestime mi fe Yo sigo en lo mío, haciendo lo mío, viviendo lujos y placer Seguimos ganando efectivo, billetes, relojes, mujeres también Las putas me llaman y ya no contesto porque todas mienten A mí no me rockes y no tiene level y tampoco tiene con qué Ya coroné, lo hice otra vez Andamos activos con todos los míos, si quiero te hacemos puré Y cuando a ti te matemos, mi casa se celebra prendiendo blones No busque problemas, yo sigo en lo mío y como dijo Mickey, nunca le bajé Nunca le bajé Yo, este es Fresa, Fresa, Fresa Money, Mafia, Gang, you know what I'm saying? 2020 No me ronquen, si no estoy haciendo un carajo no me ronquen Dímelo Orihuela, dímelo John, dímelo Rodrigo Estamos activos, estamos haciendo trap Trap Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, en la celda tranquilo y nunca choteé Ya coroné, no es lo mismo dudar que no creer Ya coroné, y por eso nunca subestime mi fe No me ronquen,ye No me ronquen, a mí no creer